y he hecho el tema de nuevo vídeo para el canal y bueno nos encontramos aquí en ARKPLINE cuando estamos haciendo aquí una review a ver si conseguimos rango youtuber no se bueno ok ya he visto varios amigos que han subido la review vale le han dado su ranguito vale yo creo ser mi review también para este gran servidor vale que bueno por la forma que el servidor de emoción buena chicos tiene varias modalidades tiene como arena pvp, skyward, kitmap, captura la lana, artblade que está aproximadamente, modelamble aproximadamente, skyro aproximadamente, creativo aproximadamente captura la lana, kitmap que es una modalidad que a mi me gusta mucho vale tiene aquí ARKPLINE compras rango barra tienta, reporta logo con discord, rango gratis barra bote tengo los premios y tenemos que notar los premios se dan alto en trance te va automáticamente así que chicos nos vemos aquí en una partida de skyward a ver que tal nos va aquí grabé un amigo pensé que había tenido el micro activado y pensé que no lo tenia hecho solamente en la grabación micro así que bueno vamos a ver si seguiéramos y chicos que estamos ya en el lobby de skyward vale ya están los top de skyward es verdad esa cosa me gusta, skyward me ha gustado mucho, mire esa cosa aquí tengo un rápido se actualiclip, este ya un rápido vale, aquí están las arena y poca arena chavo bueno así que bueno así este es la skin que tengo nueva que me hizo un suscriptor ahí un gran amigo ahí un compañero chavales y me le quedo espectacular guardia aunque le voy a decir que me haga el especial halloween también me ha hecho y bueno este igual que vamos a hacerlo como un especial halloween bueno sin más nada que seguir nos vemos en el chiquito nos vemos a la partita chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!